Lo decía porque veía que en el entrenamiento estaba en un nivel muy parejo todo y siempre dije que se me hizo muy difícil armar el equipo, lo hago con sus clientes y va a ser muy difícil. Al tener tanta gente alta en el frente, ¿la premisa era jugar por abajo? Que es la premisa nuestra de siempre, no tiene que ver la fonte alta de ellos. Dungo, recién decías, me gustó mucho todo el equipo, no quiero pre-utilizar, pero si te hubiese que sacar algo, no te pide una línea, pero sí que por ahí el juego por abajo, ¿qué si, bueno, yo creo que jugamos en bloques, fue lo más importante de todos, todos atacamos, todos defendimos, todos la pelea moramos y todos marcamos con la resta, todos la peleamos, creo que eso fue lo más importante de todos. La idea de administrar bien la pelota me parece que había presentado en gran parte del partido. Si, teníamos jugadores que estaban bien y hay que aprovecharlo. Facundo, cuando hablabas de la altura del compañero de Asil, de la altura que tiene Tigre, lo que si se notó con las pelotas detenidas, el equipo sacaba, cuanto antes a los defensores de Tigre para que no tengan espacios para acabecer, casi, hasta llevándolo a la media luna, eso también en una decisión. Si, bueno, es algo que venimos trabajando en primer día y que nos grabamos. ¿Crees que por ahí los rivales ahora comienzan a ver la unión de otra manera? ¿Por el juego que hizo con Boca? ¿Por qué ratificó? No, 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 no empezó el campeonato que, inclusive el campeonato anterior también, ya veían que unión estaba creciendo y nosotros continuamos con ese ejercicio. ¿Se vienen partidos importantes? ¿Se vienen partidos importantes? El aspecto anímico algo muy positivo en el equipo. Si, siempre positivo ganar, pero mi tranquilidad está siempre. Cuando empatamos, cuando ganamos, cuando perdemos, porque sé que cuando se gana hay cosas que cogerir, cuando se pierde también y cuando se parte también. Si, obviamente que damos confianza a todos, pero nosotros vamos igual. ¿Vacuto hace un triunfo también que da mucha más tranquilidad teniendo en cuenta que va a haber varias semanas para preparar el juego con Rafaela, más allá de la Copa Argentina? No, pero para eso la Copa Argentina es muy importante y, bueno, entonces, no, 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 tenemos que pasar de lugar a los 6 partidos. ¿La base? ¿La base? ¿La base, la base, precisamente, bueno, la Copa Argentina? Seguramente no todos, pero... ¿La gran mayoría? No, no, vamos a ver, todavía no lo decidimos. ¿Cómo terminó Franzoya? Es como un golpe, pero... ¿Nada para preocuparse? No, no, no. Los pilares, los fundamentos para haber ganado hoy... Están acorralando. No te quedas. Perdón. ¿Cómo? Los pilares fundamentales o el fundamento... No, lo que le dije recién al muchacho, que creo que el equipo jugó en bloque, atacaron todo y defendieron todo y eso, cuando pasa eso, no es fácil. ¿Se sienten más cómodos quizás cuando juegan de visitantes? No, el otro día, por momentos nos sentimos muy bien, los primeros 10 minutos nos sentimos muy bien, después... El dueño ha tenido una o dos situaciones de gol, el primer partido con el Arsenal se sentimos muy bien, bueno, nos falta ganar. Esperemos que siga afuera. ¿Hasta ahí, muchachos? Esperemos muy buenos jugadores de plantel, que están siendo muy bien, así que... No, vamos a ver. No hay que tomar las condiciones aspiradas. ¿Pero hablaste con el presidente hoy en la concentración como para ver si hay algún nombre de los ofrecidos que te gusta? ¿O vos tiraste algún nombre? No, pero no, eso lo veremos bastante. ¿Es difícil elegir dentro de lo que te han tirado? No, pero lo veremos, lo veremos, lo veremos.